3.16 en medio de una audiencia sobre la reforma laboral, la Sociedad Colombiana de Agricultores pidió eliminar varios artículos de la reforma laboral. Lincolás Rojas, ¿de cuáles se trata y por qué? Mira Andrés, varias noticias se están dando en el Congreso en torno a la reforma laboral. La primera es que se va a empezar a discutir a partir del 17 de septiembre. Y lo segundo tiene que ver con el paquete de artículos que está pidiendo la SACA que se elimine esta reforma laboral. Y puntualmente tiene que ver con cuatro que reglamentan el trabajo en el campo puntualmente para que se incentive el contrato a término indefinido. El director de esta sociedad te explicó las razones por las que elevó esta propuesta al Ministerio de Trabajo. Son los contratos donde está el contrato agropecuario, donde está el tema del trabajo esencialmente subordinado, unos temas que van de la mano del otorgamiento de viviendas para los trabajadores rurales. Pero en general todo lo que queda en la discusión de la reforma laboral, hoy se lo hemos dicho a la Ministra, al Trabajo y a los ponentes, elimínelos, porque si no será peor el remedio que la enfermedad. Mire, pues esta fue una audiencia muy variopinta donde también estaban presentes algunos gremios campesinos y de algunos trabajos del agro. Ellos lo que han manifestado es que no están de acuerdo con esta postura que ha manifestado en las últimas horas el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Nosotros en el sector de La Palma necesitamos que los contratos sean directos con las empresas y a término indefinido. ¿Por qué? Porque actualmente la gran mayoría de las empresas están contratando con SAS y la SAS no permiten ni el crecimiento de las organizaciones sindicales y mucho menos el crecimiento de la parte económica de los trabajadores. Los jornaleros, los trabajadores realmente no tienen una dignificación salarial en seguridad social, en pensiones. Por lo tanto, esta actitud de la SAS no conjuega con la realidad que vive el campo colombiano. Una nueva puja que surge en torno a la reforma laboral. Incluso lo que ha señalado la ministra al terminar esta audiencia hace algunos minutos es que a partir de la próxima semana va a citar a los distintos actores del agro para que juntos inicien una mesa de concertación y determinar cómo pueden resolver si se eliminan o no estos cuatro artículos que reglamentan el trabajo en el campo.